qué tal gente bienvenidos a RGA Studio hoy les quiero compartir un vídeo corto y sencillo de cómo sacar el quit online ya que muchas personas me han preguntado bueno rama ok yo pido las devoluciones pero me pide el quit como corno saco el quit bueno quedate en el vídeo que te explico el paso a paso de forma rápida y sencilla cómo obtener el quit bien vamos a google y poner obtener quit online y nos va a figurar varias páginas nosotros tenemos que ir directamente a la de AFIP por ejemplo esta es ámbito financiero este no acá quit digital AFIP servicios web afip.gov.ar esta es totalmente oficial y una vez que estamos acá seguimos los pasos que nos indica AFIP inscríbete para dar de alta tu quit necesitas ingresar con tu clave fiscal si todavía no tenés clave fiscal te dejo un vídeo acá de cómo obtener tu clave fiscal de forma rápida sencilla y online si no tenés o no recordás tu clave fiscal podés iniciar tu inscripción digital ahora solicitando una clave fiscal o un recupero de tu dni ponen iniciar inscripción digital si ya tenés y recordás tu clave fiscal estaba más fácil ponen iniciar inscripción digital vamos a suponer que ya tienen clave fiscal entonces ponemos acá iniciar inscripción digital ponen su quit y su clave fiscal y lo va a llevar directamente a inscripción solicitud de quit acá les va a pedir que escaneen el dni vieron el código de barra de dni tienen que escanear el dni tanto código de barra como frente y dorso y le va a pedir me parece que una selfie si mal no recuerdo y ahí en cuestión de clic obtienen de forma online y gratuita el quit de AFIP cualquier duda consulta inquietud que tengan me lo dejan en la caja de comentarios si ven que les salga algún error comenten me así lo podemos solucionar entre todos sin más que decir gente le mando muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo no no no